En España, para estudiar, me dieron el visado de estudiante y las cosas no eran fáciles, tal como lo imaginaba cuando estaba en mi país, sino con dificultades aquí. Estuve viviendo en Badalona y las cosas, sinceramente, llevan muy mal. Ya no podía seguir yendo a clase y tenía problemas económicos. Y donde vivía tampoco no me sentía satisfecho estar ahí, sinceramente. Y me dije que iba a buscar algo más o menos para integrarme y para poder trabajar, pero busqué, busqué y no encontré ningún trabajo. Y estuve ahí cogiendo cosas para más o menos venderlas y así ganar unos cuantos... unos cuantos dinero para sobrevivir. Y la cosa estaba fatal. Luego yo lo que hacía, siempre seguía buscando y mi tía también seguía igual. Y vinimos aquí en Buen Pastor para más o menos pedir la información, a ver que nos podían ayudar en algo. Va a venir un programa de BINCOM y así, si hay suerte, nos pueden hacer la inscripción y nos pueden llegar a coger. Y digo, pues sí, claro. Hicimos la inscripción y ahí mi tía y gracias a Dios nos tocó. Nos tocó. Y mi tía estaba yendo a clase en Montjuic para formarse sobre la jardinería. Al dinero que nos llegábamos estábamos ya casi satisfechos. Ya podíamos hacer claro de los gastos que teníamos en la casa, comprar comida, comprar lo que nos faltaba y bien. Y me volví a plantear ir a clase y con ese dinero más o menos fui a hacer la inscripción. Y ahora estamos más felices que nunca. Estamos muy contentos. Mi tía ahora ya trabaja y ya tiene también los documentos. Y bien, estamos muy agradecidos sinceramente. Ahora es que veo como si estoy en las nubes. Como él también, yo soy inmigrante, ¿no? Ese afán de superación que tiene él, el de querer estudiar, de seguir adelante. Y con la ayuda que le ha dado le ha venido muy bien. Tanto para él como para su tía. Porque muy pocas ayudas hay como para la gente como nosotros que venimos de fuera. Lo que yo veo es una superación increíble. El motivo por el que vino aquí, el verse solo en un país con tanta dificultad. Otra persona en su lugar a lo mejor se fuera rendido o fuera dejado de luchar. Y lo que vi en él de todos los problemas que le iban pasando, fue una persona que supo buscar esa ayuda, ¿no? La vida es que te pasarán problemas, pero uno mismo siempre tiene que buscar la solución.